En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacer efectos espectaculares para darle superpoderes a tus proyectos en Framer en menos de 5 minutos. Te voy a presentar una página que le va a dar un nivel extra a tus proyectos en Framer y esta es Framer Supply, un proyecto que han hecho los creadores de Framer que te permite tener componentes como este Motion Text o como este Art Test o cualquiera de estos elementos para que los puedas simplemente copiar y pegar dentro de tu proyecto. Esto es increíble porque va a permitir hacer cosas fuera de lo que te permite de manera nativa añadírselas a Framer como por ejemplo estas partículas, simplemente copiarlas, venirme a mi proyecto, pegar y ahora modificarlo para que esto quede dentro de mi proyecto. Cuando esté listo simplemente le doy al Play y ya tendremos aquí mis partículas con un componente perfectamente modificable. Así que vamos a ver cómo se insertan estos componentes en detalle. Vamos a empezar a meter la animación de letras que es uno de los más interesantes. Para ello nos vamos a venir aquí a Framer Supply, subimos arriba, copiamos y nos vamos a nuestro proyecto y lo vamos a pegar. Ahora este texto lo podemos modificar desde aquí, pondremos Knocko de Hackers, el tipo será Letra, pondremos aquí Animar, lo pondremos en In y Overflow pondremos Show para que se muestren todos los elementos. Por el resto no tendremos que hacer nada, simplemente modificaremos el color, lo vamos a poner en blanco, vamos a modificar la fuente, en nuestro caso es Altone, y el tamaño que pondremos 120 y que esto sea 700. Ahora vamos a hacer que el componente este tenga un tamaño que sea Fill, lo cual va a ocuparnos toda la pantalla y ya está, ya tenemos nuestra animación hecha. Así de sencillo es y ahora la puedes personalizar tocando todas las distintas opciones de transiciones, de colores, etc. En este caso lo que vamos a hacer es luego adaptar el tamaño a cada uno de los dispositivos, bajando un poquito el tamaño dentro de Tablet y vamos a bajar un poquito el tamaño dentro de Mobile para que esto se ajuste. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es añadir el siguiente componente que será el circulito que da vueltas en texto. Para ello nos vamos a nuestro Framer Supply, copiamos nuestro Arctesk y nos vamos a venir a nuestro proyecto y lo vamos a pegar. Lo pegaremos y le tendremos que dar posición absoluta para que podamos moverlo donde queramos y lo movemos hasta la esquina derecha de abajo de nuestro proyecto. Cambiamos las anclas para que esté posicionado a la derecha y a la izquierda y así nos sea más fácil orientarlo. Con esto simplemente tenemos que cambiar aquí el contenido y poner aquí por ejemplo AprendeSyncCódigo. Perfecto. Y podemos definir el tipo que puede ser una elipse o que puede ser un círculo o que puede ser un gráfico. Podemos ponerle para que rote y con esto ya tendríamos todas las opciones configuradas. Le vamos a cambiar el color para que sea blanco y ya lo tendríamos. Por último vamos a añadir el Noise Gradient que le dará un efecto bastante interesante a nuestro proyecto. Lo vamos a coger desde aquí y vamos a copiarlo y pegarlo a nuestro proyecto. Tendremos que darle posición absoluta para que podamos controlar su posición y moverlo para que ocupe toda la pantalla. Aquí podremos elegir el color, en este caso ves que pasa de amarillo a naranja. Nosotros podemos cambiarlo para que en vez de este rojo pues que sea otro rojo. Como ves, dependiendo de lo que selecciones, esto modificará el efecto. También puedes modificar el ángulo del elemento, por ejemplo para que esté en este ángulo. El contraste, que como ves afecta un poquito a cómo destaca el efecto. Y el brightness que afecta a cuánto de intenso es este ruido, que ya me gusta bajarlo un poquito. Por último le puedes meter un overlay más blanco o menos blanco para que el efecto, como ves, se sutilice un poquito. Puedo seguir controlándolo, etc. Cuando tengo hecho esto simplemente me falta que se pueda ver. Para ello tenemos que tener el z-index, que en este caso ya es uno, pero a nuestros otros elementos tengo que asegurarme de que tenga el z-index. Si no lo tiene, desde styles, z-index y lo subimos, ya estará. Ahora le daremos al play y verás que nuestros efectos están funcionando. En Framer Supply encontrarás un montón de componentes que harán que puedas llevar tus diseños a un siguiente nivel de manera realmente sencilla. Así que te recomiendo que le eches un vistazo, te dejaremos el link en la descripción. Y si te ha gustado esto, compárteselo a alguien que le pueda interesar Framer. Y si te ha gustado el canal, suscríbete, dale like y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!